Namaste mi querida familia del Punto Crítico, como lo dijimos al inicio, año nuevo, pareja nueva y todo nuevo, en realidad será cierto, pues bien, el día de hoy invité a mi querido amigo, que bueno, traemos una controversia, pero que da muy buenas ideas mi querido Abraham García, da muy buenas ideas, bienvenido. Hola Paz, muchísimas gracias, es un tema bastante controversial, muy divertido, muy bueno, donde todos vamos a dar nuestro punto de vista distinto, así es que también muy atentos para que nos escriban a tus redes sociales, y si tienen alguna duda, pues también nos dejen aquel punto. Él no nos la quiere dar, porque a final de cuentas no sabemos cuántas féminas por ahí tiene, y ahora dime, a ver mi querida Abraham. Nos tocan de a siete, entonces ahí voy como por la mitad. No, a nosotras nos tocan como de a nueve, y bueno, yo creo que todavía me faltan. Estoy dejando espacio. Así es, y bueno, vamos a hacer una competencia, a ver quién, quién llega a su, sí, así es. Entonces, bueno, ¿tú qué opinas? Ahorita terminamos el año, hace rato me encontré una chica, y seguía llorando todavía ahí por el novio, me decía que a final de cuentas le había entregado todo, yo siempre he dicho en esta parte que los dos se entregan todo, o sea, no hay hombre ni mujer quien de los dos se entrega más, yo sí creo que esta parte va muy a la par, pero ¿quién logra olvidar más rápido? Tú crees que tú, 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 desde tu parte, masculina, macho, misógino, que a todos los hombres les sale y ya me está echando unos ojotes. Entonces, ¿en verdad pueden dejar muy rápidamente la pareja e iniciar otra? Bueno, misógino no, porque si no, imagínate, no nos gustarán las mujeres, ¿no? Estaríamos ahí todo en contra de ellas y golpeando y haciendo cosas que no. Mira. Misógino, acuérdate que también primero nos enamoran, nos encandilan y ya después nos tratan más. Eso se llama trata de personas, no se dejen, mucha atención. No, de verdad es que es muy importante saber cómo entregas también el corazón en una relación, Padme. Yo siento que no es fácil ni para un hombre ni para una mujer, pues, entregar y estar despechado después de la relación y después de voy y me consigo otro, pero yo siento que una mujer siempre se va a dejar y siempre va a ser más fácil que consiga a una pareja que un hombre. Yo siempre he dicho que, no, yo siempre he dicho, pero tú dime qué haces. Quiero que me digan las netas porque hoy estamos en los 15 minutos de netas de Padme. Así es que dime, sí, así es, así es que dime cuál es la neta tuya como hombre. En verdad logran olvidar muy rápidamente a la mujer. Híjole, es que son etapas, son etapas de la vida que, que pues tienes que pasar y digo, así vas hasta que encuentras a la que dices, aquí me quedo. Porque yo siento que como hombres dicen, no dejo a alguien, nunca dejan a otra pareja hasta que no tienen algo seguro. No, fíjate que no, sí puede haber como ese coqueteo, no conocer esas personas antes del tiempo, de que la sonrisita y el hola, no? Y que de repente haces lo posible porque vayan juntos en el receso cuando estás estudiando, no? Por ejemplo, en la preparatoria, esos detallitos, o sea, y tú teniendo un novio no tiene nada que ver, o sea, si tú vas y hablas un poquito con ella, es una amiga más. O sea, no significa que tú ya tengas otra relación antes de haber culminado con ella. Pero obviamente si estás buscando esta amiga es porque en algo te está llenando también. Claro, algo que la otra persona tal vez no tiene, no? Es por eso que yo creo que va para las dos partes, no? Cuando una mujer también empieza a buscar otro hombre, cuando sale, cuando se textean, cualquier cosa que ella tenga que ver es porque realmente su pareja, pues no la está, no la satisface, no la está llenando, no? Al cien por ciento. Y hay que tener mucha importancia cuando elegimos a esa persona para, pues no estar brincando de lado a lado y buscando alguna pareja, no? Ay, pero a ver, dime, regresamos a la pregunta que no me la termina de responder. Que no quieres contestarse, dice. Así es, ya, en jaque. Muy buena periodista, Padme. En jaque. Muy buena periodista. Ay, mire, y venir de él es un halago, eh? Es una de las reglas, no? Si no te contestan hasta que te, y vuelve a preguntar, y vuelve a preguntar, y vuelve a preguntar. Así. Muy bien, Padme, muy bien. Ya me puedo unir a su asociación. Ya puedes unir al gremio de las personas preguntonas. Ok, perfecto. Ahora contesta. Muy bien. Pues mira, Padme. Sin evadir. Sin evadir. Pues alguna vez en la vida sí lo hice. Te lo puedo asegurar que sí, sí cambié a una novia que tenía y que quería mucho y que amé mucho y que después me arrepentí por otra chica, no? Que también, digo, te voy a ser sincero. Las revelaciones. Sí, te lo juro. Y que también te voy a ser sincero que me la pasé muy bien con la nueva. Ajá. Pero pues también terminamos muy mal. Entonces fue cuando me di de topes y dije, ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero fue, fui sincero. Fui sincero y le dije, ¿sabes qué? Pues hay alguien más. La verdad es que. ¿Qué te gustaba de la otra chica que te llamaba la atención? Está más guapa, más voluptuosa, sonreías más. Te enseñó otro universo. ¿Qué te atrajo en ese momento? Míjole, los hombres somos muy físicos, esa es la verdad. Sí, yo siempre he dicho, neta el hombre se enamora por la parte exterior. Las mujeres no, las mujeres nos enamoramos de los detalles. Sí, pero fíjate que también lo que me gustó más de esta chica es su madurez, ¿no? Porque me demostró que podía ser ya no una niña como de voy a la preparatoria, estoy en mi casa, de repente te veo, me voy a fiestas, ¿no? En ese momento yo estaba iniciando un proyecto, un negocio donde ella me apoyó muchísimo, ¿no? Su familia se dedicaba a tener. ¿Como incubadoras? No, 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 comidas, cocinas. Ok. Entonces ella me decía, sabes que no tienes que gastar nada, yo vengo contigo, yo te traigo el comercio. O sea, que eso, hice esa parte, fue atente en ese momento en lo que yo necesitaba, ¿no? Porque mi otra pareja era así de, ah, sí, pues que te vaya bien, este, ahí si quieres, vienes a la noche. Échame, te he hecho la bendición y sacas. Sí, ¿no? Y vete a trabajar y órale. Y entonces ella me dice, no, pues yo me voy contigo. Esta parte de cobijo, ¿te gustó? Claro, me encantó porque me dijo, yo me voy contigo, yo me quedo ahí. Le dije, es que te vas a aburrir. No importa, me voy a unas películas, ahí ya tienes el DVD, tenemos la televisión, ahí ya nos ponemos a ver tele. DVD, ya ven cómo no es Millennials. Lo sorprendimos. Son Millennials, así se les dice, estamos en México. Y luego. Entonces esa parte fue lo que a mí me sorprendió de ella y dije, guau, sí, sí se lo merece, ¿no? Y así como que, oye, discúlpame con la primera novia, no discúlpame, pues hay una mujer que la verdad me llena más que... A pesar de que estabas mega enamorado. Te juro que estaba enamorada de mi primer novia, ¿no? Ok. Y entonces sí fue como difícil porque se puso a llorar así muy feo, se fue de la casa corriendo, ¿no? Ok. Entonces dije, guau, soy una mala persona. Y la verdad sí. Ah, y bueno, es que es así, Pablo. O sea, por ejemplo, tú encuentras... Yo ahorita te digo energéticamente qué te pasó, pero quiero escucharte porque de pronto nuestras amigas... Yo te voy a decir que esto anteriormente yo le escribía para la revista L en España. Durante mucho tiempo escribí y yo decía, los hombres opinan. Y Padme tenía, obviamente, tú sabes que a mí siempre me ha encantado escribir. Y obviamente de pronto me empezaron a decir todos, oye, ¿por qué no lo haces aquí en México? ¿Por qué nada más lo tienes que hacer siempre en España, en Estados Unidos? ¿Por qué no lo traes aquí en México? Y un día me dicen unas pacientes, oye Padme, pero es que mi novio me contestó de esta manera o mi esposo me contestó y siempre les digo, es que benditos hombres, porque ustedes tienen otra parte, volvemos a lo mismo, de tener otra visión, de tener otro tipo de mentalidad, que benditos hombres a final de cuentas, porque ustedes nos alinean en otra sintonía, en otra frecuencia. Y como mujeres vamos a seguir en lo mismo. Pero también de pronto, por mínimas cosas, he visto que se terminan de hacer como que batallas campales y se lo puedes tolerar al amigo, pero no a la pareja. Entonces siempre he dicho, ¿por qué somos tolerables con los amigos, pero no con las parejas? Que vamos, tú sabes, yo soy exageradamente tolerable con todos, lo trato de ser así, uniforme. Pero sí quise decirles en este programa, que retomamos otra vez las netas de Padme con los hombres, para decirles, ¿qué es lo que pasa? El hombre simple y sencillamente me pueden decir, es visual, que siempre lo he dicho, o sea, esta parte que me encanta porque escribes bien bonito, Padme, porque tienes una letra bonita, o sea, no importa, el WhatsApp tiene la misma letra. A mí me enamoraron los detalles de esta mujer, o sea, hicieron que tomar esa decisión de cambiar. Pero primero te tuvo que haber llamado físicamente. Sí, es muy guapa. Que es la parte en lo que yo les digo a todas las chicas, o sea, arréglate, porque de pronto se me deprimen, y uno les dice, ¿sabes qué? Pues una peinadita amiga, vamos a... Sí, mujeres, pero arréglense todo el tiempo, no nada más cuando lo van a conquistar, porque imagínate lo que pasa, ¿no? Esa es lo que iba, ¿no? Todo el tiempo. Cuando lo conquistan, se arreglan, se lucen, tacón sote, ¿no? Pelazo y todo, y de repente ya llevan un año, sí, 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 mechoncitos rosas, bien coqueta, ¿no? Llevan un año... ¿Cómo estás, Abraham? Y ya salen en chanclas, ya salen así con el tubo, y ahí dices así como que, oye, ¿qué pasó con la máquina? La cara lavada, que... No, no, yo también les he dicho, o sea, ¿saben qué, chicas? Vamos a darle, yo te voy a decir que apenas me decía uno de mis productores, oye, Padme, es que ¿por qué te arreglas tanto si en el punto crítico sales por internet? Y esto es neta, ¿eh? Esto es algo que le estoy diciendo, y le dije, porque lo mismo merece mi público de internet que mi público de televisión abierta. Y él, en ese momento, se quedó callado y me dijo, es la primera mujer que le da la misma importancia. Le dije, ¿por qué no? O sea, el respeto a tu público. Así es, entonces, creo que también es uno por amor de uno. Y olvídate, amiga, que si de pronto te dicen que eres vanidosa, que eres esto, o sea, no compres esta parte que la espiritualidad tiene que ser que salgas con cara lavada. Y al contrario, o sea... La verdad, es tu autoestima, exacto. Ser vanidoso, para los hombres también cuidarse, eso es muy importante, ¿no? Creo que ahorita, en la actualidad, una mujer se fija más en un hombre, que se cuida, que se procura la piel, ¿no? Así es. Entonces, que tiene esa higiene a un hombre como antes lo hacía, ¿no? Que me gusta el macho, que siempre huele a hombre. A mí nunca me ha gustado. No, o sea, cuídense también los caballeros, debemos de tener esa imagen, oler rico. A mí me encanta siempre estar oliendo rico. Entonces, eso es algo que a las mujeres también les fascina, ¿no? Así es, que nos encanta. Pero regresemos a esta parte energética, en donde ya, este... Sí, ya lo contesto. Pero lo que me refiero es que, si finalmente el hombre es visual, quiero decirte que energéticamente, independientemente de que el hombre es visual, en un pequeño segundo de energía, y esto te estoy hablando de energía, en algo se complementaron. Bueno, él sentía en ese momento que no le estaba complementando actualmente su pareja. ¿A qué me refiero con ello? Que sentía que por mucho que estaba muy enamorado, me gustaría que a lo mejor ella hubiese sido más detallista, que a lo mejor ella de pronto me pusiera un poquito más de atención. De tal manera que ese hueco, que vuelvo a lo mismo, de pronto por no tener esta bendita comunicación, ambos creen que ya se complementaron. Claro, no es que venga esa alma gemela o no, es que en realidad, energéticamente, tienes que saber que pueden ser completamente diferentes, pero que en esencia siempre van a ser iguales, y que por ello siempre te vas a complementar. Aquí, ¿qué le hacía falta? Él es exageradamente detallista, y se lo puedo decir como amiga. De verdad, a mí me encanta de que, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Terminaste con la pareja? ¿Cómo estás ahorita? O sea, ha tenido infinidad de detalles que siempre le he dicho, de verdad, Abra, yo amo mucho esa parte tuya, yo adoro esta parte en la cual tú me dices, y por supuesto que uno se empieza a tener esta frecuencia vibratoria. Entonces, de verdad, chicas, cuando tú hagas la carta de cómo pedir esa pareja, nunca olvides esos detalles. Y si eres hombre también, y si te llenan esos detalles, adelante, porque de pronto nada más nos vamos con la parte de... La física. La física, así es. Y que al final de cuentas necesitas ir embonando. No decimos que no sea mala, como acabamos de decir, arréglate, por favor, ten cuidado en esos detalles, pero que también cuides estas partes de que sean detallistas, caballeroso, y que no se lo quites, porque de pronto, ¿sabes qué? Quiero que nada más seas conmigo caballeroso. Exacto. Pero con las demás, no, no. Exacto, que no malinterpreten, porque tú ya eres así, eres una persona que realmente te paras para que se siente una mujer, que tú le das el asiento a alguien. No porque sea una chica guapa, que vaya en el bus, que vaya en el metro, que vaya en cualquier lado, que se caiga y tú la vayas a levantar. Significa que te quieren ligar. No, o sea, es caballerosidad, es algo que ya un hombre trae. Entonces, no hay que confundir esas cosas, eso es muy importante. Y otra cosa, que yo no me voy a ir de aquí sin saber, ¿cómo hace Padme para solucionar sus problemas de amor? A ver, cuéntame. Mis problemas de amor. Claro, porque todos tenemos problemas de amor en esta vida. Así es que tú ya me cuestionaste, ya me hiciste, ya me sacaste la sopa, pues ahora me toca. A ver, cuéntame Padme. Me encanta, me encanta. ¿Cómo has hecho? ¿Cómo resuelves estas cosas cuando tú tienes una decepción, cuando tú lo cambiaste? ¿Cómo fue? A ver. Fíjate que aquí que ya nada más nos queda un minuto, mi querida amiga. Mira, mira, eso es puro pretexto. Para decirte que te tienes que inscribir al curso del amor que vamos a dar este 11 de febrero y te tienes que inscribir al 657-94624 y claro que se lo voy a contar aquí atrás de cámara porque ya no nos da tiempo o en otro programa te tendré que platicar. El próximo sábado Padme nos va a declarar todo esto. Ok, aquí estás, ya es una invitación en donde tú vas a estar aquí el siguiente sábado. Y ahora si no me voy a ir arrancando el programa, Padme nos va a contar y nos va a confesar cómo fue su relación amorosa, qué es lo que hizo cuando cambió al galán. No, hombre, va a estar buenísimo. ¿Cuántos novios he tenido? ¿Cuántos ha tenido? Solamente tuve tres novios. Dicen que le toca de a nueve y lleva cinco. Llevo ocho, no, llevo como quince. Ya voy a la segunda vuelta. ¿Qué dicen? Que te tienes que casar. Una mujer no tiene que llegar a los 12 novios, ¿no? Sin antes haberse casado. Ah, oye, yo no sabía eso, pero mira, ya me estás dando ideas, Abraham. Así es que, bueno. Pues bueno, estamos aquí en El Punto Crítico y ¿qué cree? Que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido amigo, el poeta Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. Escribir treinta años, preparar un libro, buscar un editor, esperar veinte meses y tenerlo. Guardarlo bien para que a nadie estorbe. Indagar, perseguir, preguntar, insistir, averiguar, batir, pretender, suplicar, inquirir, reclamar, esperar y pedir. Si no fuese tan profundo, tan difícil, reclamar o pretender. Encontrar un lugar con un tal vez o un sí. Esperar, otra vez esperar. Acudir, preparar, ensayar, maldecir, vivir, ofrecer, conversar, compartir, alojar, revivir. Recibir el aplauso, disfrutar el esfuerzo, sin nada que decir. Porque hubo un espacio que se quedó vacío y estaba reservado para ti.